Negro, error, azul, error, amarillo, error, error, azul, negativo, rojo, negativo, blanco, negativo, naranja, negativo, morado, error, rosado, no, gris, no, ese es verde, correcto, azul, Correcto, error, verde, azul, blanco, error, verde, azul, morado, error, verde, azul, negro, error, verde, azul, lila, error, verde, azul, naranja, error, verde, azul, gris, no, Verde, azul, amarillo Correcto Amarillo, blanco No Verde, azul, amarillo, naranja No Verde, azul, amarillo, morado No Verde, azul, naranja Error Verde, azul, amarillo, rojo Error Verde, azul, amarillo, gris Error Verde, azul, amarillo Negro Correcto Blanco Error Verde, azul, amarillo Blanco Error Verde, azul, amarillo, negro, naranja Error Verde, azul, amarillo, negro Negro, morado Error Verde, azul, amarillo, negro Rosado Correcto Morado Error Verde, azul, amarillo, negro Ay, naranja Error Verde, azul, amarillo, negro, rosado Eh, blanco Eh, blanco Eh, blanco Error Error Verde, azul, amarillo, negro, rosado, naranja Correcto 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 Error Verde, azul, amarillo, negro Eh, blanco Rosado 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 Naranja Fucsia Error 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 Verde, azul, amarillo, negro, naranja Error Error No, no No, no Hay un morado No, no No, no No, no Hay un morado Verde, azul, amarillo, negro, rosado, naranja rojo blanco correcto fucsia correcto falta uno falta ese 5 4 3 ha ganado Carlita